hola que tal amigos yo soy will y estás en aircam tv hola que tal amigos ya estamos de regreso vamos a ver esta ocasión los cinco rips del álbum muta no sino antes recordarles que me sigan en instagram como will-yoshua-69 y decirles que les tengo preparado una sorpresa ya que estamos por llegar a los dos mil suscriptores en el canal y obviamente pues no dejen de seguir también la rutina insanity de mi mujer Dafne que está por este lado o este lado cualquiera de estos dos suscríbanse al canal activen la campanita de todas las notificaciones y listo empezamos con el riff de links que sinceramente es uno de los más conocidos creo yo a excepción de duhast es un riff totalmente sencillo y que lo utiliza toda la canción así que y en sí es el riff de toda la canción el riff en el coro es exactamente lo mismo pero bueno primero te enseño el riff principal que es dos pelmutes y una suelta recuerden que las técnicas para tocar ramstein están por este lado pero me parece que es por este lado ya te vi pudina ya saliste en el vídeo si ahí estás ya saben sigan las rutinas de mi pudina en insanity que van a estar por aquí por acá bueno por ahí estarán perdón les decía la técnica es pelmute hacemos tres y cambiamos al quinto séptimo y octavo traste esta parte es un poquito diferente ya que va como que el pelmute es un poquito más ligado y ya es todo lo hacemos cuatro veces y al final de la cuarta en lugar de hacer el riff completo simplemente hacemos esto y listo el coro es exactamente lo mismo nada más que son notas al aire simplemente es esta última parte es hacemos un slide hacia abajo listo así va links uno de los riffs que no podían faltar en este vídeo y que sinceramente tenía que estar si o si si o no amigo si es sony así que vamos a ver el riff es sinceramente muy sencillo el riff es muy sencillo nos la pasamos nos la pasamos simplemente entre los trastes seis cinco y cero y listo ese es todo el riff principal vamos a darle al riff del coro que también es una chulada es sol sony sol sony sony Bueno, nada más es, empezamos en sí, lo que vendría siendo el acorde de poder en el segundo traste, en la quinta cuerda, empezamos, vamos los dos para arriba, en el segundo traste igual, pero con toda la nota, bueno, no te doles decir, no es do, después vuelta, un reí y un no, todos siguen, son las dos primeras y luego cambia en la segunda parte, cambiamos y empezamos con esta y eso es Sony en la guitarra bueno, después viene uno de los riffs más ponchados que podríamos ver en el álbum Mutter sinceramente este en lo particular tiene como cierto punch y además la rola es el riff para mí entonces vamos con Rain Ross fail en sí el riff es muy sencillo también, nada más nos lo pasamos entre primero empezamos con el primer traste todo es con un dedito literal entre las tres primeras cuerdas de tu guitarra entonces hacemos esto al tercero y listo, es el riff de Rain Ross vamos con otro de los riffs poderosos de este gran álbum en lo personal el comienzo me gusta mucho pero cuando entra el riff completo es alucinante todo es en la primera cuerda, toda la primera parte es el riff de Sweeter la primera parte que solo se escucha una guitarra como de fondo tipo mosquito digámoslo así, es con un efecto pero bueno, simplemente sencillo es del 5 al 3 y después 1 y 0 empezamos al 0 5, 3, 0, 1, 0, 1 te recomiendo que lo hagas todo hacia abajo se oye mejor que no sea bien lo personal lo hagas más hacia abajo viene el riff que es lo mismo simplemente con Pell Mute y con las tres cuerdas de arriba y es el riff de Sweeter y bueno, para terminar vamos con el riff de Adiós que yo siempre he tenido una duda ahí no sé si ustedes lo saben o comentan también estaría muy fregón ahí en los comentarios pero yo he visto o bueno, yo siento y escucho que realmente el riff contiene dos partes una que toca obviamente a Richard y otra a Paul pero en diferentes tonos lo que yo sé es que la primera guitarra es ok, entonces la otra guitarra yo siento y yo escucho no sé si mi oído me está jugando ahí o mi servo me está jugando ahí un pequeño truco pero yo escucho esto entonces juntos pues es cuando ya se hace como más gordito el asunto pero bueno te enseño las dos partes por si quieres experimentar tú la primera parte es tocamos con con la cola de poder en drop en el octavo traste después nos bajamos la cola de poder en el octavo traste pero con el arco de poder empezando del quinto de la quinta cuerda y a rey entonces ya toda la parte de los todo es sobre la parte de la sexta cuerda y después la parte del con una sola nota es del tres al cinco sobre la quinta cuerda y la otra guitarra que les comento que es la que yo escucho también no sé si la haga Paul pero es acuerda de poder en el quinto en la quinta cuerda hacia abajo si no sabes los acuerdos de poder o más o menos como lo explico puedes ver el video de este lado para para que cheques las técnicas para tocar Rammstein pero es igual lo mismo lo único que cambia es al principio la otra guitarra hacía la otra guitarra hacía y está así y ese es el riff de adiós vamos a checar el coro el coro es así empezamos con la parte donde empieza la canción que es en el octavo traste con el acorde de poder de un solo dedo empezamos luego vamos al tres cinco y suelta entonces aquí hay una bajada con esto con el acorde de poder en el tercer traste segunda en la quinta cuerda la parte suelta yo la toco como si fuera un re digamos el acorde de re normal con todas las cuerdas pero sin la última sin la última cuerda bueno sin la que vendría siendo la primera sin esta porque sería más corto más fuerte entonces sería y ese es el coro de adiós mis amados maníacos y maníacas muchas gracias por acompañarnos en este video de los trips del álbum Muter no olviden suscribirse no olviden seguirme en will-yoshua-69 estaremos ahí siempre estamos subiendo como cositas interesantes una pequeña sorpresita ahí que tengo para ustedes yo creo que será el video que empieza una nueva sección en el canal así que muchas gracias sigan rockeando y nos vemos muy pronto con el próximo álbum el álbum muchas gracias cuídense adiós y 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 Gracias por ver el video